De Radio Rivadavia, es el señor Babi Echecopar, que le da la diafanidad que no tiene durante el resto del día, ni después que él se va. Hola Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. Hola, me queda muy poco sol porque lo puse todo el fin de semana. Lo sé, lo sé, y además por supuesto le diste fuerza para que festejemos, tengamos el triunfo de Argentina. Mané sol para Miami, mané sol para Javier, no sabes, sol de contrabando. No, no, fuiste una fuente de energía inagotable. Lo mío ya no es, no tiene que ver con los astros, tiene que ver con lo atómico ya, es una energía atómica. Totalmente, totalmente. Llegó, llegó al Hard Rock Stadium en Miami, no hay duda. Llegó a los que estaban adentro y a los que no pudieron entrar. Claro, claro, sí. Escuchame, había una chica que decía, yo soy la sobrina de Maradona, la hija del chino Maradona. Estaba atrás de la reja, decía, yo sí, bueno, está bien. Los norteamericanos no entienden de Maradona. No, claro, por supuesto. No les importa nada, no es, no es. Bueno, además un bochón, hoy estaba hablando con alguien allá, por supuesto, queda esto, les queda como un verdadero desafío para la Copa del Mundo del 26. Y para el año que viene, que es la Copa Mundial del Clube, que también va a ser con mucho despliegue. Mirá, yo, Nelson, como vos, conociéndolos un poco en su idiosincrasia, la próxima sale perfecto. Sí, 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 seguramente, y con un despliegue de seguridad que vas a tener para entrar, o sea, a cinco cuadras del estadio vas a tener que tener saber. Con la mira telescópica. Sí, 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 está cual. Yo te digo una cosa, yo ayer los analizaba, los que ellos no están acostumbrados es al latino, a la bestia. Que se quiera colar, por supuesto. Cuando vos vas en época del Gran Tazón, en Estados Unidos, ¿vos sabés que en diez minutos entran todos? En diez minutos. Bueno, ahí lo que pasó, Babi, que está muy bien lo que vos decís, porque la gente que quería entrar colar no era que no tenían, tenía entradas falsas, ese es el tema. Claro, y ellos no entienden eso. Eso era Conmebol. Ellos no lo entienden, para ellos no hay un dólar falso, no hay una entrada de cine falsa, es más, yo fui a ver el recital de los Rolling Stone a Tampa. Entonces, eran, creo que había algo de 15.000 personas, 20.000 personas, un estadio. ¿Vos sabés que llegué a las seis, a las siete y media tocaban, a las seis me comí un pancho, una cerveza, compré pochoclo, me senté en mi lugar numerado, no molestó nadie, todos sentados, y yo estaba arriba, en los lugares esos de estándar. Y en el coche, en el salón, ahí en la cancha, no se movían, todos tranquilos. Bueno, pero el tema, el único que molestaba era un brasilero, que gritaba y caminaba, iba de acá para allá cantando, el estúpido, el típico estúpido latino. Pero, este, cuando nos fuimos, dije, ay Dios, dejamos la camioneta acá, a una cuadra y media, en el medio de un campo que había, como acá, un trapito. Pero, mirá, che, salía, que pasé un desfile, uno atrás del otro, los autos se agarraron a la autocrita, 30 segundos se fue todo. Sí, sí. No, 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 fue tremendo. Pero ayer, por eso digo, el tema, cuando lo estás viendo, más allá de la gente, la desesperación, que habrá que ver si se metió o no, que la Conmebol había vendido, había permitido vender entradas falsas. Porque, obviamente, a nadie se le va a ocurrir, en ningún lugar, ir a una final sin la entrada, pero eso, mira, va. Bueno, el... Tremendo, va. Ellos no están, hay que acostumbrar, mi mujer que vivió allá muchos años, me dice, y lo que pasa es que, para ellos es chino básico, mirá, te voy a contar, yo te conté, creo, el otro día, yo me compro unos pantalones que se llaman América Negro. Yo compro un pantalón hoy, voy el año que viene porque no me gustó, lo cambio y me dicen, tome el nuevo, deje este. Ellos creen en la palabra, te devuelven la plata, ellos no son como nosotros, en todo, en todo. Es más, mi suegro una vez se comió un juicio, porque fue a comprar, creo que un barco, se fue a comprar, y le dio la mano al tipo y dijo, ok, bueno, no lo compró. Y le comió un juicio porque para ellos la palabra es cerrar un pacto. No, sí, sí, sí. Es terrible. Sí, sí. La palabra vale oro, porque sabés que tienen algo que es maravilloso, pero acá no lo vamos a tener nunca. Que si vos no la cumplís, desaparecés como ciudadano. No, no, el valor, efectivamente, vos sos creíble hasta que fallás y dejás de ser creíble, ¿no? Es otra cultura, efectivamente. Vos sabés que leí una nota muy interesante en Infobal que te la quería comentar, de una mamá cuya hija fue adoctrinada... Ah, la leí, la leí, gran nota. La semana pasada apareció, el viernes, o sí, la leí. Eso hay que tratarlo. Eso hay que tratarlo. Sí, claro, claro, claro. Porque yo me acuerdo que he tenido juicios con los pañuelos verdes, porque decía que eran un montón de veteranas, que está bien, eran gay, pero arengaban a las nenas a matar al macho, macho bueno, macho muerto. Y que hay chicas que han sido llevadas con la influencia de que estoy haciendo política, y ahora quieren volver a su sexo normal, natural, de que nacieron, no porque era anormal ser gay, sino porque ya nacieron con un sexo que lo querían, y a lo mejor por esnovismo, moda, lo cambiaron, y ahora quieren volver. Y creo que es una locura. No, totalmente. Vos sabés que en Gran Bretaña está habiendo una investigación judicial muy fuerte, precisamente por tratamientos médicos buscando cambiar el sexo, o inducido en chicas de 7, 8, 9, 10 años con autorización de los padres, que estaban experimentando esto. Mirá, yo no me siento, yo me siento lo que era antes. Es un temón ese, Gabriel. Porque vos pensás que agarraban acá, en las marchas, esas payasas que hacían, agarraban nenas de 10 años, 11, 12 años, y ¿qué criterio puede tener todavía? Porque una persona ya mayor... No, por supuesto, por supuesto. ¿Entendés? Leí la nota, gran nota, y te digo, sé que lo comento porque en Telenoche está habiendo una investigación sobre eso para hacer una nota sobre eso. Ah, qué bueno. Habría que empezar. Yo les dije, yo les dije, porque les dije en el... al de Lachal, el presidente de Lachal, que murió, ¿cómo se llamaba? Muy agarra. Ah, sí, ¿quién era? Ah, sí, bueno, ya no me voy a acordar, pero sí, sí. Sí, un caballero muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Porque yo dije, yo estoy muy de acuerdo en que cada uno elija el sexo que quiera. Así es. Lo que no estoy de acuerdo es que al otro se lo influya. Lo digues, sí, claro. Y como tampoco estoy de acuerdo con hombres y mujeres gay que no tienen el criterio normal de una persona normal y entra en un vestuario, manosean un chico. Entonces me dijo, no, tenés razón, esa es otra cosa. Las desviaciones, hétero también, los médicos que manosean gente. Sí, sí, por supuesto, porque son perversiones, eso es obviamente, claro. No, pero me encantó esa nota porque eso va a devastar un momento que parecía que era el imperio de las Amazonas, porque soñaban en su delirio místico, apoyado por la vieja dama indigna, que iban a ser un imperio de las mujeres y que el hombre era descartable, y no es así. No, obviamente uno tiene que ir a la igualdad de género, que está la lucha, que todos apoyamos por las mujeres, por tener igualdad de derechos, pero esto de enfrentar la cosa como la búsqueda de la supremacía sobre el otro, esto hay que terminarlo porque ya vemos la supremacía del hombre, lo que ha generado. Es fascista. Yo mirá, Nelson, toda mi vida estuve muy de acuerdo con que cada uno elija no solo su sexualidad, su forma de vida y sus libertades. Cada uno hace lo que... Es que más, estuve en contra de los que te quieren manejar las libertades. Pero están confundidos. Mirá, fui a ver el sábado a la noche, que te lo recomiendo, un espectáculo maravilloso, que es cuando Frank visitó a Charlie, o Charlie visitó a Frank, que lo produce Héctor Caballero y Ernest Kean, en el teatro, bueno, ahora te digo. Y maravilloso espectáculo. Como me iba, fui con Ernest Kean y Eduardo Feinbaum. Dos tipos, ahí viene el misógino mí, ¿no? Y mi mujer no me dejaba que yo le conteste, pero ¿desde dónde? Yo me paré. Qué feo, qué feo. Y no, no, pero peor, ensobrado, en misógino y a Eduardo más o menos. Entonces digo, mirá, gorila. Le digo, yo gorila soy, le dije. Yo soy muy gorila. Ahora, ni misógino, ni ensobrado. Le digo, ¿cómo te atreves a faltarme el respeto en un teatro? Están heridos, golpeados y son tan mal educados. Qué feo. Qué feo. Si esas cosas son tan horribles, tan... Y uno está expuesto a eso y, obviamente, hay que manejarse con mucha prudencia y con mucho control, ¿no? Pero es tan tremendo, ¿no? Cuando te pasa eso en un ambiente absolutamente inesperado, ¿no? Pero es que cuando llegué al teatro, cuando llegué al teatro, que la mayoría de la gente estaba sentada, me aplaudieron. O sea, era estos dos bobos nada más que... La necesidad de ver si hay otro que le hace la segunda. Sí, claro. Y armar un escrache, ¿no? Porque viven de eso. En cambio de disfrutar del espectáculo, viven de agredir, de creerse que son superiores porque son kirchneristas. Toda esta porquería que vivimos. Absolutamente. Es tan horrible, es tan horrible realmente y tan repudiable. Y es impresionante que no se den cuenta, además de lo inútil que ha sido eso, ¿no? Porque, digamos, no les sirvió para nada. Mirá cómo estamos, ¿no? Bueno, lo mejor del caso, yo siempre veo la media llena, es que eran dos y había 300 aplaudiendo. O sea... Claro, por supuesto. Que en otro momento, Nelson, más de uno hubiera dicho, anda, facho, gorila, con el otro para buscar. No, por supuesto que sí. Ya la gente cambió la mentalidad, ya la gente no les cree nada. Por supuesto que sí. Como, efectivamente, como también uno tampoco quiere que, más allá de la discrepancia, que les pase a ellos. Es decir, uno no quiere que estas cosas pasen en la Argentina, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que empezaron agrediendo a ellos y después les tocó a ellos, y nos tocó, porque me cuentas que vos también, lo hiciste a nosotros, defender a muchos de ellos que nos atacaban de la misma manera. A la misma Cristina, cuando la quisieron matar. Que salimos todos a poner el pecho. Obviamente, a repudiar ese hecho. Porque vos, viste, cosecha, tormenta, recibirás... Sí, sí, exactamente. Ahora... Siembra, cosecha, siembra, tormenta, así cosechará tempestades. A veces me pregunto, Nelson, ¿qué pasa si yo me paro en medio del teatro con 300 aplaudiéndome? Y digo, estos dos señores son pedófilos. No, totalmente no. ¿Entendés? O sea, no se puede difamar a la gente porque sí. Efectivamente, efectivamente. Es así. Las cosas que dirían de vos. Así que, bueno. Bueno, eso. Lo bueno es que estamos juntos. Totalmente, querido. Así que, y disfrutemos que ganó la selección por la energía que vos les diste, querido fenomenal. No, y además del planteo que hice táctico de la cancha. No, totalmente, totalmente. Porque vos sabés que el muchacho... Yo cuando entró en Nico González vi tu mano. Ah, vine. O sea que Scaloni me pregunta todo. Te lo da un paso si no me consulta. No tengo dudas. Cosa que le vendría bien a Figo le hacer. Consultarme un poco. Qué bueno. Te mando un beso grande. Abrazo grande, Bavi. Un saludo para el equipo. Buen programa. Chao. Hasta mañana. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio.